Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para todos ustedes que nos ven a través de este espacio La Biblia, Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, quien me he denominado como el heraldo de la Palabra Viva o el heraldo del Evangelio. El día de hoy quiero hablarles del Evangelio que se proclamó el domingo anterior. El Evangelio está tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 4, los versículos 35 al 41. Allí es que nos está hablando este Evangelio. Jesús que calma la tempestad. Entonces, para el pueblo de Israel, el mar representa el mal. El mal porque lo profundo era donde se le hundían esas barcas y era la muerte y era lo desconocido. Y le tenían un pavor profundo al mar. La tempestad que se desarrolla se interpreta como los espíritus del mal. Los espíritus del mal que provocan la tempestad. ¿Cierto? Jesús les había dicho a sus discípulos, vamos a la otra orilla a evangelizar a los demás pueblos. Entonces, ese pueblo de la gentilidad, ese pueblo de la gentilidad es un pueblo que no permiten ser evangelizado porque los espíritus del mal no permiten que avance la barca. Jesús está acostado en la popa y los apóstoles están asustados, nerviosos y llenos de duda. Por eso llaman a Jesús que si no le importa que nos hundamos. Jesús se levanta, él es el Dios, el que calma el mal, es decir, el mar. Y el que expulsa al demonio de la tempestad para poder acercarse a esos hermanos y evangelizarlos a los que están a la otra orilla del lago. Y les hace el reclamo por la duda a los apóstoles. Así nos puede pasar a nosotros. Hay muchas tempestades en nuestra vida. Hay momentos de dificultad. Pero con la ayuda de Dios, con la fuerza de Jesús de Nazaret, en su nombre y con su palabra, él es el que calma esa tempestad. Él es el vencedor del demonio. Él es el vencedor del mal porque él es el Señor de la vida. Y nos invita a nosotros a tener una gran confianza en él. Él estaba descansando en la popa, pero se levantó con la seguridad de calmar el viento y de calmar el mar. Por eso la pregunta, ¿y quién es este que los mares le obedecen? Es él. Él es Dios, el Emanuel, el Señor con nosotros. El que había salido a evangelizar a todos los pueblos para llevar la buena nueva de la salvación. Él es Jesús, el Dios con nosotros. El que nos da la fuerza para que dejemos la duda, la tristeza, la angustia. Nos abandonemos y confiemos profundamente en él. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.